Miren que lindo se ve ese cabo caballero Repite cojones Oye no seas descarga compadre soy yo a 7 años sin soltarse Si pero ahora si Danilo Ahora si es directo para el cajón Ahora si Danilo Mata de pelar Y hace cuanto no suelta esa pinga Es un crimen